Recuerden que todas las últimas semanas hemos estado mencionando que no estábamos en puntos de compra, aunque estamos en puntos altos donde la acción del precio se ve positiva. Es probable tener un retroceso, pues lo estamos teniendo. Y eso son buenas noticias para las personas que no entraron en FOMO para estar comprando exactamente en los máximos anteriores. Eso sí, como menciono, esto sigue siendo buena acción del precio. Si estamos en lo que podríamos considerar la resistencia de todo esto, también considero que tuvimos el breakout, que por el momento ahora se está convirtiendo en un fake out, pero el hecho de tenerlo son buenas señales. Y el retroceder es, en mi opinión, válido para limpiar todas las personas que fueron los largos tardíos, puesto que llegaron en el punto en donde se considera que el breakout va a ser continuo y únicamente subir. Eso no es lo que esperábamos acá. Es muy probable tener un shake out, o sea, limpiar todas las personas que llegaron en los puntos más altos. Pero sí tenemos un cambio en general en el precio, en donde tenemos mínimos mayores. Hicimos un máximo mayor a los dos anteriores también, pero el retroceso es algo de esperar. Quiero que vean qué es lo que espero. Pero yo no he estado comprando en los últimos puntos, como menciono. Principalmente, bueno, muchas razones que hemos estado mencionando por acá. Una, intereses abiertos han estado muy, pero muy arriba. Básicamente estamos en los puntos más altos que hemos podido llegar antes de tener caídas. Pero sí, acción del precio, análisis técnico se ve diferente en esta última etapa de las últimas semanas. Simplemente es necesario un retroceso. Ahora, este retroceso hasta donde nos va a llegar. Como saben, también existen diferentes posibilidades dependiendo de lo que vayamos viendo en los datos día a día. Pero esto nos puede llevar idealmente a los 65 mil para empezar a generar soporte en esta etapa. Porque considero que a largo plazo sigue siendo alcista lo que estamos viendo. Principalmente por la señal de un balance volume. También porque históricamente Bitcoin, en donde se encuentra actualmente, son etapas para comenzar a crecer. De hecho, desde el halving todavía seguimos en bajos rendimientos. O sea, no hemos equiparado lo que ha hecho Bitcoin desde los ciclos anteriores. Desde los fondos estamos en donde deberíamos estar. Pero desde los topes podríamos retroceder un poco más. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, retroceder. En tiempo, el tercer trimestre, en los años del halving, en año de elecciones, suelen ser alcistas. Lo que pasa es que se ha combinado también con otros factores como son la reducción de tasas de interés. Y en el pasado, cuando se empiezan a reducir las tasas de interés, Bitcoin no necesariamente encuentra los fondos cuando se comienzan a reducir. Sino cuando ya se empieza a imprimir dinero nuevamente, se reactiva la máquina de imprimir dinero. Que eso viene siendo cuando también se marca el tope de la dominancia de Bitcoin. Entonces, la dominancia de Bitcoin ha seguido subiendo. Espero que sea, ya sea en el 60% o nuevamente, seguir pegando con esta resistencia. Por el momento, lo que más me interesa es, debido a que sabíamos que no estábamos en puntos de compra y el hecho de dejar correr toda esta etapa estuvo bien. Ahora, ¿cuándo serán los siguientes puntos? Espero 65, pero no necesariamente comprar exactamente los 65. Hay que ver qué es lo que pasa, porque todavía tenemos ciertas señales que nos pueden indicar que la caída puede romper los 65 y llegar incluso a los 61. Que de igual manera sería un mínimo mayor a todos los anteriores. La señal que más me interesa es OBV, Unbalanced Volume. Y déjenme enseñarles el por qué. El año pasado rompimos, salimos de toda esta etapa de retroceso o principalmente lateralización. Continuamos. Pero también lo hicimos antes de iniciar el mercado alcista en el 2020. Donde OBV tenía su retroceso muy similar al que estamos viendo ahora. Y después rompió. De hecho, se ve muy, pero muy similar. El que tuvimos el Breakout Retest, que fue aquí donde estuve realizando las últimas compras. En este caso, Bitcoin, cuando hizo este retest de OBV para ahora, 2024. El primer retest fueron los puntos de compra válidos. Después tuvimos un segundo retest. Y después el precio llegó otra vez a los máximos anteriores. Y hemos estado ahí consolidando. Unbalanced Volume se mantiene consolidando por el momento. No ha cambiado esa señal. Pero ¿por qué menciono el 2020? Porque en el 2020, aunque la señal la tuvimos. Después, como ustedes saben, tuvimos una caída. Pero es un cisne negro. Creo que no voy a considerar un cisne negro nuevamente realizando esto. De hecho, si no hubiéramos tenido ese cisne negro, lo que hubiera pasado con esta tendencia es que se hubiera mantenido de esta forma. Aquí tuvimos una desviación. Cisne negro, pánico, pandemia. Obviamente, cambió la estructura que traíamos en ese momento. Pero usualmente, después del Breakout, sí vamos a tener sus retrocesos. La validación, nuevamente, que ya la tuvimos. Ahora estamos en una etapa que considero similar a esta. Visitamos los máximos. Y ahora estamos viendo un retroceso. Entonces, ese retroceso es exactamente lo que estamos viendo el día de hoy. Después comenzamos a generar tendencia al cista. Por eso digo, los puntos de compra, aunque existieron unos, pueden existir nuevamente para las siguientes semanas. Y si el retroceso de Bitcoin continúa, que actualmente no parece ser un retroceso fuerte, sí parece ser un fakeout del primer intento de Breakout, lo normal es tener otro intento de Breakout, que de hecho sería una mejor señal todavía. Entonces, sí, puede ser que se acerquen los puntos de compra que habíamos mencionado acá. Primero, ver qué pasan los 65,000. De hecho, aquí tenemos los extremos marcados completamente. La mayor cantidad de extremos. Obviamente, todo el mundo puede marcar esto como le dé la gana, pero si los marcamos de la manera en donde consideremos la mayor cantidad de extremos, igual salimos levemente. También otras personas van a querer marcarlo con estas tres validaciones. Ahí salimos también y estuvimos validando un poco. Y ahora estamos cayendo nuevamente a esta etapa. Lo que pasa es que el hecho de caer aquí va a generar miedo y eso es bueno. Ese miedo, puesto que muchas personas, después de haber vivido todos estos rechazos aquí en la resistencia, van a considerar que definitivamente vamos para aquí abajo. Eso lo veo poco probable, pero esa es la mentalidad que existiría si empezamos a caer con fuerza, porque ya lo hemos visto toda esta etapa. Entonces, la mayoría de personas va a esperar ahora comprar cerca de los 50,000, incluso un mínimo menor al anterior de los 49,000 para querer esperar hasta los 44,000, que también se ha mencionado mucho. Como sabemos, Bitcoin no le va a dar la razón a todo el mundo. Bitcoin en esta etapa lo que suele hacer es tratar de dejar personas afuera, tanto en largo, tanto en corto. Por el momento, ahora muchas personas que estuvieron vendiendo en la resistencia, fue una buena decisión. Y personas que no estuvieron comprando por FOMO acá, también. Ahora lo que queremos encontrar es ese punto medio, que es lo que Bitcoin usualmente va a hacer. No le va a dar la razón a todos los largos ni a todos los cortos, por lo que no considero que esta sea la mayor probabilidad. Sí, tenemos todavía intereses abiertos altos, pero considero que vamos a ver ahora un poco de limpia de liquidación. Sí, continúa esta caída y tendríamos una mejor oportunidad de entrada más adelante. También queremos que se limpie un poco el miedo y la avaricia, principalmente la avaricia en este momento, que ha estado en avaricia las últimas dos semanas, básicamente. Si esto regresa a neutral y estamos viendo intereses abiertos caer nuevamente y estamos viendo el precio de Bitcoin también llegar a soportes importantes. Idealmente primero los 65, sí, pero puede haber un campo más, incluso a los 61, que eso es ahí donde si tenemos detenimiento, si todos los otros indicadores también van cambiando a nuestro favor. OVV nos ofrece otro retest, ya puede ser incluso un doble piso, un doble piso del anterior en esta etapa. Eso ya nos estaría colocando otra vez en soportes que son interesantes para acumular posiciones. Algunas posiciones que estuve vendiendo debido a esta subida son principalmente en lo que sería altcoins, no necesariamente en Bitcoin. Bitcoin no tendría tanta volatilidad, pero si ven, por ejemplo, Sui, Sui ha hecho algo que es básicamente tocar exactamente la resistencia que creó desde el año pasado, por lo que son puntos, en mi opinión, para tomar ganancias. Y eso hice con Sui y también me recuerda mucho, y eso que es una altcoin también, pero está en un punto muy diferente, es Optimism, porque Optimism hizo eso. O sea, básicamente llegó al extremo de todo este cono y eventualmente tuvo su caída. Ahora estamos en soportes, por lo cual no vendería Optimism, pero sí vendí Sui. Porcentajes, claramente. Y también planeo seguir acumulando estas posiciones que están en estos soportes. Por eso sí, hay algunas excepciones, pero solo porque esas excepciones como Sui llegan a resistencia no significa que inmediatamente Optimism va a ir a resistencias. De hecho, creo que le tocará Optimism ahora, más bien después, y Sui podría estar continuando ese retroceso. En general, creo que estamos viendo también cambios en cripto en donde hay que analizar cada altcoin por su cuenta y algunas valdrán la pena ser acumuladas, otras probablemente valdrá la pena tomar un poco de ganancias. Así que esta caída la estábamos esperando. Ahora la cuestión, por eso mencionamos que no son puntos de compra. Los últimos puntos de compra fueron en esta etapa, principalmente no para Bitcoin, sino para diferentes altcoins que también subieron levemente con Bitcoin. Pero sí vemos ya la dominancia a marcar a tope y estamos viendo Bitcoin dar ese retroceso que probablemente durante la caída muchas personas van a mover altcoins a Bitcoin nuevamente. Eso podría ayudar a la dominancia a llegar al tope, a marcar esos techos, ya sea el 60%, ya sea nuevamente esta línea de resistencia. Esos serían puntos de compra interesantes junto con todos los otros datos que estoy mencionando con idealmente OVV haciendo un doble piso en este caso y nos estaría dando señales similares a lo que fue también el 2020. Pero nuevamente no considerando que vamos a tener esta caída. Si consideramos que vamos a tener algo similar a esto, pues nadie estaría nunca comprando porque siempre van a existir miedos de un cisne negro nuevamente, pero claramente ese no es el caso. Ahora lo que podría ser es la recesión, pero considero que la recesión va a depender mucho de los datos que vayamos viendo con desempleo y principalmente creo que sería el otro año. Pero bueno, puedo estar equivocado claramente, pero en mi opinión este retroceso es algo que claramente es natural una vez que llegamos a intentar hacer el breakout. Y para la bolsa, la verdad es que nada nuevo. Estamos en máximos históricos consolidando en toda esta etapa. Habíamos mencionado llegar a 581. Llegamos y después de eso ahora realmente veamos si seguimos. He estado vendiendo principalmente acciones, las que considero que son las que están más sobrevaluadas, pero las que estuve comprando, de hecho ahora son más relacionadas a cripto, como por ejemplo Mara, como Riot, que hoy probablemente van a tener su vela roja porque Bitcoin está cayendo, pero de estos soportes todavía se mantienen en verde. Y considero que Hoot y Coinbase, también todas estas van a verse beneficiadas también una vez que Bitcoin tenga ese breakout. Últimamente lo han hecho, pero no han salido de toda esta etapa de rango grande que están generando. Hoot sí se tiene claramente una tendencia al sistema más fuerte y de hecho podría llegar a los 32 incluso y tal vez ahí se estaría tomando un poco más de ganancias. Creo que la bolsa en general usualmente va a estar alcista el resto del año. Simplemente no serían ya los rendimientos que hemos visto que ha traído todo el inicio del año. Considero que mucho vamos a ver es volatilidad por las elecciones, pero no necesariamente las elecciones tienen que ser que gane alguien específico. Es normal que de aquí a las elecciones la incertidumbre que eso genera hace que el mercado se frene. Y si lo vemos de aquí faltando unas cuantas, dos o tres semanas para las elecciones, sería normal ver un poco de volatilidad, ya sea el retroceso o ya sea simplemente subir y caer rápidamente. En general, volatilidad. Y lo que mencionábamos también es que VIX estaba en soporte. Está ahora por afuera de esta línea. Entonces podemos jugar acá un poco más, pero básicamente cuando VIX suele caer es viernes y hoy que estamos apenas martes, podemos subir un poco más para ver si empezamos otra vez a traer el miedo abajo, seguir validando por afuera para el viernes y el fin de semana. Para el resto de la semana no tenemos pues eventos, noticias, reportes tan importantes en mi opinión. Las que más nos importan ustedes saben sobre inflación, desempleo, tal vez minutos de la Fed y cosas así, pero por el momento no tenemos algo para esta semana. Es simplemente acción del precio. En mi opinión, más libre. Simplemente análisis técnico, acción del precio, gente tomando ganancias en la bolsa que está muy arriba. Y en el caso de Bitcoin, ese fake out que por el momento se trata de bajar un poco la avaricia, castigar a los largos tardíos, que era lo que estábamos mencionando. Y ahora sí queremos ver cómo se va comportando el precio cada vez que llega a los soportes. El primero va a ser los 65 y el siguiente serían los 61. Pueden seguirme en todas mis compras y mis ventas, mi portafolio, curso paso a paso adentro de proplantrading.com. Pueden aprender conmigo de cero hasta avanzados. Les dejo esa información abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar. Déjenme un like. Comentarios abajo siempre bienvenidos. Y nos veremos en el siguiente. Chao.